En este mundo como menos sepas mejor, como menos te hayas informado es mejor. Llegas al trading y ¿qué te venden? Dinero fácil, rápido, relojes, coches, mansiones, todo distorsionado, no es nada real. Tienes que ser una persona que quiera progresar. Es mucho mejor tomar notas, capturas y vídeos por exceso que por defecto. A través de dejar de cometer errores es cuando vas a mejorar. No es que no vayas a cometer errores porque todos cometemos, pero que cometerás los justos para poder ser rentable. ¿Qué piensas de las personas que dicen que las opciones binarias son estafa? Yo no conozco a nadie que sea rentable haciendo trading con opciones binarias. El trading que es el único negocio del mundo que no solo depende de ti, únicamente da igual lo que haga el mercado, da igual lo que haga Donald Trump, da igual lo que haga Bitcoin, da igual lo que haga. Lo que sea que depende de ti poder generar rentabilidad. Todo lo demás relacionado con la inversión no depende de ti. ¿Es mejor operar con cuentas de fondeo o con capital real? La cuenta de fondeo te pone muchos peros, muchos condicionantes. No vas a poder hacer lo que quieras. ¿En algún momento llegaste a tener problemas con tu familia al dejar después la universidad para dedicarte de lleno al trading? Hola, Alex. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, mi nombre es José Manuel, que ya llevo 19, desde el 2019 empezando con el mundo del trading y gracias por esta oportunidad para aprender más de ti y de otros compañeros. Mi primera pregunta es, ¿cómo tuviste ese miedo de perder dinero en el trading? ¿Cómo lo enfocaste? Psicológicamente y físicamente, porque físicamente me refiero a que el estrés que conlleva perder dinero e intentar recuperarlo o volver a la línea. Bueno, en dos direcciones. La primera, sobre todo, focalizándome en el porcentaje. Es un 1% y había veces en las que igual me pasaba de listo incrementando más de lo que tenía que incrementar y entonces, a través de escribir las cosas que hacía bien y las cosas que hacía mal, me daba cuenta que cometía errores que se podían estar debiendo a que estaba arriesgando más, con lo cual retrocedía de nuevo. Entonces, iba incrementando el riesgo a medida que yo me sentía cómodo arriesgando esa cantidad, fuera la que fuera, que siempre intentaba que se mantuviera en el 1%. Y, por otro lado, manteniendo un trabajo paralelo. Es algo que alargué todo lo que pude y más. Y creo que la seguridad de tener otro trabajo, de tener una fuente de ingresos, que no solo te mantiene a ti generando dinero, sino que también te permite capitalizar la cuenta y amortiguar cualquier pérdida, pues creo que fue los dos puntos que me ayudaron. A nivel físico, nunca... Bueno, al principio sí que hacía básquet cuando empecé, pero no sabía realmente en ese entonces lo que era el trading, lo que era ganar, lo que era perder, mucho menos de forma consistente, con lo cual lo pasé de forma muy natural. No sé, nunca he sido una persona muy deportiva ni de ir al gimnasio. Y nada, sobre todo me enfoqué en eso, en el porcentaje y en el apartado de alargar lo máximo otro trabajo. Sí, sí, lo que la pregunta era, en parte a lo mejor lo que me pasó a mí un poco en experiencia y a lo que a lo mejor hablas con otra gente, es que cuando se pierde dinero, y más a lo mejor si es el tuyo propio y que a veces no se necesita, pero sí es un perjuicio físicamente y psicológicamente hasta que entiendes que perder dinero vas a perder, pero que tienes que plantear lo que acabas de decir, ya establecer unas normas que a veces es difícil, porque pensamos que se gana dinero rápido, pero también que se pierde dinero muy rápido. Sí, exactamente. Vale, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿te has arrepentido alguna vez de enseñar a alguien cercano, familiar, de este mundo? Porque como somos los extraños o los raros en este mundillo, yo me ha pasado que intentar explicarle a algún familiar o a alguien y te ven raro, pues ¿te ha pasado el enseñarle y arrepentirte? No, porque nunca he hecho el... O sea, siempre yo creo en que cuando quieres hacer algo, quieres aprender algo, tienes que dedicar mucho tiempo, mucha energía y sacrificar muchas cosas, entonces no creo que tenga mucha lógica el hecho de que yo intente de algún modo enseñarle o explicarle algo a alguien, primero porque va a ser una pérdida de tiempo para mí, porque hay tantas cosas que hay que explicar que si dedico todo ese tiempo voy a tener que dejar muchas cosas y aunque dedique muy poco tiempo no va a servir de nada porque no le va a servir a esa persona, hay muchas más cosas. Y segundo porque también va a ser una pérdida de tiempo para la otra persona, ya que como te digo, necesita realmente un proceso mucho más denso, entonces nunca he hecho yo al menos personalmente ese esfuerzo, tampoco me lo han pedido pero es que no creo que sea algo lógico porque debería dedicarse mucho tiempo, es un proceso muy largo. Si se me pregunta, evidentemente doy mi opinión, explico, pero no es algo que nazca de mí y las personas que tengo a mi alrededor tampoco tienen ese interés tan real. Sí, en parte por poca experiencia que he tenido, explicarle a familiares o amigos o a personas que hemos encontrado en este mundillo que a veces es raro, cuando ya llevas hablando un rato te van mirando diferente de que cuando les quieres explicar cómo funciona el mercado, que a veces es lo difícil y cómo se gana y también cómo se pierde. Claro, no es lo mismo, evidentemente, pero bueno, imagínate que viene alguien a explicarte a ti cómo funciona un agujero negro, pues me imagino que te vas a sentir raro y entenderás algún concepto, pero luego te vas a quedar igual. Entonces, para conocer sobre ciertos tópicos y sobre todos en general, en realidad, hay que destinar mucho tiempo. Y luego hay otros como el trading y temas de universo y otros temas científicos incluso que son un poco más densos aún que los demás. Vale, la otra pregunta es, ¿cómo se lleva a ser trading formativo? Porque es el dar la formación, el visualmente enseñar a la gente, luego el trading real, que a lo mejor, pues claro, tienes que cambiar. ¿Cómo se lleva un poco esa estructura? Pues al principio lo de enseñar lo lleve mal, porque yo pasé de estar simplemente a lo mío, a mis cosas, a lo mío, a luego tener que enseñar a otras personas, que a mí el enseñar no es lo que me cuesta, ni mucho menos, pero sí que cuando empezamos con Trading Lab, yo era como la persona que se sentía responsable de justificar el conocimiento que tenía. Entonces, lo pasé mal en el sentido de que me di cuenta de que estaba tomando trades que no tenía que tomar, de que estaba tomando decisiones muy agresivas, simplemente para poder marcarme ese tic de enseñar en la comunidad, mira, he hecho este trade, he hecho esta cosa y he hecho la otra. Entonces, hubo un proceso en el que me tuve que adaptar realmente, por suerte, pues el hecho de apuntar las cosas, de reflexionar y demás, te permite el poder dar ese paso y que todo sea mucho más ágil, pero bueno, luego cuando ya me di cuenta y cambié cuatro aspectos, ya fue mucho más sencillo y hoy en día es increíblemente fácil, y más con todo el equipo que hay en Trading Lab, en el cual no soy yo el único responsable de hablar sobre todo, sino que tengo auténticos cracks enseñando en todas y cada una de las áreas, que a mí también me permiten, pues, quitarme esa presión de tener que dar la cara, por así decirlo, en todos los campos y en todos los ámbitos. Genial. Y lo otro, la sobreinformación que existe hoy en día, pues porque parece ser que desde que empecé la pandemia ha empezado a aflorar muchísimos vídeos, mucha gente dando formación de una manera o de otra, y eso te ha llevado a tener malas formaciones, de que la gente viene con mucha sobreinformación, con unos conceptos malos y que luego les cuesta reubicar en la línea de volver a empezar al trading, porque al final se consume mucho vídeo, pero claro, hay gente que quiere ir a acelerar todos sus pasos, pero se van a equivocar mucho más rápido y luego está claro que el porcentaje de ser constante baja porque la gente quiere dinero rápido y luego el perjuicio de la sobreinformación. En este mundo, como menos sepas, mejor. Como menos te hayas informado, es mejor. Lo ideal sería ir directamente a una formación que te enseñe exactamente lo que tienes que hacer. Eso sería lo ideal. Yo evidentemente sé que eso no es posible para mucha gente y por eso intento impartir el máximo conocimiento y evidentemente de calidad posible para que haya un sitio en el cual puedas encontrar conocimiento gratis y de calidad. Eso es lo que yo intento. Sin embargo, lo comentábamos antes, el mundo del trading es el que más genera vendiendo cosas y con lo cual es el que más invierte en publicidad. Eso provoca que cuando hay personas que quieran aprender sobre algún negocio, lleguen al trading. Llegas al trading y ¿qué te venden? Dinero fácil, rápido, relojes, coches, mansiones... Todo distorsionado, no es nada real. Primero porque ese dinero no tiene por qué salir del trading. Segundo porque el trading no tiene nada que ver con lujos. Una cosa no lleva a la otra, no tiene por qué. Entonces tú llegas al trading, piensas que es esto, te das cuenta de que es todo lo contrario, pero ¿qué pasa? Que no te das cuenta que durante ese proceso, para pasar de eso que te han vendido a lo que realmente es, has adquirido una serie de malos hábitos. Hábitos que luego, sean conscientes o inconscientes, es muy difícil que vayas a poder quitarte. Y ahí volvemos a la primera frase. Como menos sepas, mejor. Así que la sobreinformación, y sobre todo, la sobreinformación per se ya es negativa. Tú cuando quieres sacarte el carnet de conducir, te da igual quién fue el primer ganador de un gran premio de Fórmula 1. Tú quieres saber cómo se lleva el coche. Entonces, sobreinformación para el carnet de conducir no la necesitas para nada en la vida. Entonces ya la sobreinformación per se es negativa, pero por ciertos energúmenos, podríamos decir, es peor aún. Porque no es solo sobreinformación, sino que es nociva y no es la realidad. Entonces sí que es algo negativo. Vale, genial. Pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Te quería preguntar, primero que nada, ¿qué piensas de las personas que dicen que las opciones binarias son estafa? Yo creo que cada uno tiene que determinar cuál es la experiencia que ha tenido con uno de los activos que ha operado, con las formas de training que ha seguido. Yo nunca he tenido una buena experiencia con las opciones binarias. No las catalogaría ni de estafa ni de no estafa. Yo siempre las he dejado de lado. No voy a ser yo quien dicte sentencias sobre algo y menos hablando de estafa. Pero bueno, es cierto que tienes que buscar esa información extra, no solo llevarte por las opiniones de cada uno, cada uno va a tener la suya, pero hay cierto tipo de activos que tienden más a ser más arriesgados, podríamos decir, con lo cual es mejor igual dejarlos de lado. Sin embargo, como te digo, te recomiendo que busques información porque durante ese transcurso no solo entrarás la duda que tienes, sino que aprenderás otros conceptos. Vale. Ahora, con un caso más personal, estaba en un club un poco de inversiones y este tipo de cosas donde enseñan varios modelos de negocio. En este caso, hay un modelo de negocio de trading, pero con el derivado de futuros. El problema es que yo no me quería meter mucho con futuros y quería saber cuál sería el consejo para yo aprovechar de mejor manera ese club, siendo de que lo evite por completo o de que hable con las personas o quizás intente futuros, pero en realidad no me veo operando futuros, ya sea en un tiempo después. O sea, el problema es los futuros, el problema es el club, ¿por dónde viene el problema? El problema es cuando el club solamente ofrece ese tipo de formaciones de futuros y no me quiero meter de lleno solamente a futuros, sino que quiero seguir con trading de forex tradicional. Pues evidentemente lo que tienes que hacer es abrir horizontes. O sea, al final hay muchas formas, muchos métodos, muchos activos, mucho de todo, y no hay una cosa que sea excesivamente mejor que la otra. Obvio, hay combinaciones que te pueden facilitar la vida y el aprendizaje, pero no tienes tampoco que cerrarte en banda a una cosa o a la otra. Sin embargo, si lo que a ti te llama la atención, aunque sea ahora, luego dentro de 10 años, quién sabe, pero si ahora te llama la atención en otro aspecto, tenemos mucha vida por delante y más tú, así que busca otro lado. Vale, muchas gracias. Y con tema de, por ejemplo, un plan que tú dirías para una persona que a partir de una semana, un mes, seis meses y un año, ¿qué plan le dirías a esa persona de hacer para ejecutar, ya sea en tanto estudios como en tema de ejecutar, por ejemplo, cuentas reales, cuentas de fondeo, cuentas demo, qué tiempo debe pasar estudiando X cosa? Por ejemplo, yo que quiero meterme en acción del precio, sobre todo que, como estoy en opciones binarias, quiero pasarme de opciones binarias a forex tradicional, siguiendo operando con acción del precio. Entonces, ¿cuál sería ese plan un poco resumido de una semana, un mes, seis meses y un año? Lo primero que tienes que hacer es buscar una comunidad. Al final, las comunidades son increíbles, no solo porque se demuestra, se ha demostrado muchas veces que el aprendizaje en comunidad es mucho más rápido, efectivo y eficiente que de forma individual, sino porque en el mundo en el que nos encontramos, que no hay un camino determinado, que hay tantas cosas a elegir y tantos ángulos desde donde te están machacando para que vayas a su método, a su forma, a su estrategia, tener una comunidad que te permite, te permite ver que los problemas no son solo tuyos, los problemas que tú tienes ahora, o esas dudas que tú tienes ahora, las tiene Furanito, Menganito, este, el otro, uno es de Latinoamérica, el otro es de Alemania, el otro es de España, uno es mayor, otro es menor, tiene hijos, no sé qué, y todo el mundo ha tenido más o menos los mismos problemas. Entonces, la comunidad te permite darte cuenta que no eres el centro del mundo, que todo el mundo tiene más o menos los mismos problemas y que luego te puedan enseñar y ayudar a, oye, yo tengo este problema, yo me encajo aquí, o sea, yo me encayo aquí, yo no sé qué, a mí no se me da bien esto, pues mira, yo hice esto, yo hice lo otro. Muchas veces las personas que estamos enseñando, por ejemplo, en Tenglap, que somos 10 más o menos, se ve como un poco lejos, ¿no?, que no es real, pero se ve como, buah, me está diciendo que haga esto, pero él sabe muchísimo más, entonces no es tan real. Tener una persona a tu lado que está al mismo nivel que tú, que igual entró antes o entró después, pero os podéis ayudar y podéis incluso desarrollar una amistad, te puede ayudar a eso. Entonces, lo primero es tener una comunidad, lo segundo es buscar una forma que se pueda adaptar a tus intereses. Si te están diciendo dónde te van a enseñar, que operan scalping a esta hora, este activo y tal, y tú estás trabajando en ese momento, no es tu sitio, por mucha buena comunidad que haya. Entonces, comunidad, sitio que pueda ajustarse a ti y a partir de aquí, cada uno es como es y cada uno tiene una forma de aprender, cada uno tiene una forma de relacionarse con el estudio. Uno es más de memorizar, otro de escribir, otro de ver, otro de tal. Entonces, yo ahí no te puedo decir cómo tirar, sí que te puedo decir que tienes que dedicar un buen tiempo a la teoría, combinarlo luego con la práctica y luego empezar, en mi opinión, y esto es una opinión personal, en cuenta real con muy poco dinero, muy poco riesgo, porque ahí ya vas a ir tratando el aspecto emocional también. Entonces, habrá un momento en el que vas a estar desarrollando el aspecto práctico y el aspecto emocional. Y cuando lo hagas eso durante mucho tiempo de forma rentable, sí que, en función nuevamente de tu contexto, puedes buscar, por qué no, una cuenta de fondeo. O igual no te interesa, no lo sé, o igual buscas otro trabajo, o igual mantienes el tuyo, o lo dejas. Eso ya también es personal. Ese sería el roadmap que yo te diría. Hay muchos peros, pero es que tú eres tú, yo soy yo, y cada uno es como es, sin ser mejores ni peores, y no te debería yo condicionar a lo que tienes que hacer porque no hay una forma concreta. Claro. Vale. Y con tema de, por ejemplo, cosas indispensables para hacer trading, aparte de, por ejemplo, el self-improvement, o hacer backtesting, ese tipo de cosas, ¿qué dirías tú que serían las cosas que deberías implementar sí o sí a tu trading en general? Bueno, primero, tienes que ser una persona que quiera progresar. Ya lo has dicho más o menos. Desarrollo personal, no desde un ámbito de, no, yo tengo que levantarme hasta ahora, lo primero gimnasio, ducha fría, tal. Eso es un elemento que puedes añadir si quieres o no. Pero desarrollo personal interno, o sea, tú progresar como persona, ser más empático, ser una persona más reflexiva, ser una persona con más autocontrol, ser una persona más humilde, ser una persona más agradable con el trato, porque mejorando para adentro, mejoras hacia afuera y eso te retroalimentará nuevamente para adentro. Y luego, a partir de aquí, ya más o menos lo has dicho, el backtesting es importantísimo porque resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero es a través del pasado a través de lo cual podemos determinar si vamos a ser rentables o no. Y luego, sobre todo, apuntarlo todo. Hoy en día se deja eso mucho de lado, pero es mucho mejor tomar notas, capturas y vídeos por exceso que por defecto, porque a través de dejar de cometer errores es cuando vas a mejorar. Tú empiezas y haces muchos errores. Si te focalizas en intentar eliminar un error cada X tiempo, no va así, pero si tú ves un error y trabajas para eliminarlo y no lo cometes más, ya estás mejorando, ya eres mejor. Y habrá un momento que no es que no vayas a cometer errores, porque todos cometemos, pero que cometerás los justos para poder ser rentable. Y ahí es donde ya vas a dar ese paso final de, pues yo ya soy rentable, pues ahora me enfoco simplemente en perfeccionar lo que yo quiera. Entonces, el apuntar se llama ASR, diario de trading, llámalo como quieras, pero el apuntar lo que haces para intentar mejorarlo. Vale, me parece bien. Y ya mi última pregunta sería con tema de pasarme de opciones binarias a Forex, que tiene un poquito más de despliegues, pero significaba como qué es lo que tengo que hacer ahora. O sea, mi mejor paso para cambiarme de opciones binarias a Forex sin que tenga alguna dificultad o que sea la mejor manera de hacerlo. Y sobre todo de si tengo que hacerlo o no, porque, por ejemplo, yo ahora llevo dos meses de rentabilidad, eso ha sido mis resultados en opciones binarias, pero tampoco ha sido de mucho dinero. Y además de que tampoco ha sido de mucho dinero, ha sido mucho riesgo, porque había operado con bastante capital de la cuenta, no había mejorado mucho el tema de gestión de riesgo. O sea, porque lo mismo, no es por mí tanto, ya que yo siento que he mejorado muchísimo mi disciplina, porque es un scalping extremo, pero a su vez el problema es ese, que el mismo scalping, el método de opciones binarias, al ser tan riesgoso, te impide mucho tener una opción de una gestión de riesgo bastante adecuada. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción de pasarme? Si ahora olvidarme totalmente de que alguna vez fui trader de opciones binarias y pasarme de lleno a Forex, o quizás capitalizarme un poco con las opciones binarias, o tú qué me recomendarías. Yo no conozco a nadie que sea rentable haciendo trading con opciones binarias. Yo no significa que no lo haya, evidentemente, pero yo no he conocido nunca a nadie. Y por suerte he tenido la opción de hablar con muchas personas de mayor, menor conocimiento, mayor y menor experiencia. Entonces, yo creo que si tú, porque ya me lo estás diciendo, o sea, no estás diciendo quiero dejar las binarias y pasar a Forex, estás hablando mal de las binarias, indicando que hay mucho riesgo, lo primero que me has preguntado es sobre la estafa, con lo cual ya tienes un run run ahí dentro, y eso es muy difícil que tú puedas alargarlo en el tiempo, mucho menos de forma rentable. Entonces, como yo desde fuera veo que ya tienes más o menos claro que quieres dejar eso, simplemente que, pues, me imagino que qué te debe saber mal, pues el tiempo que has invertido, el tener como que abandonar una comunidad, que parezca que, no que te han engañado, pero que te has metido en un sitio que igual no es tal. Eso nos ha pasado a todos. Y nos bloquea, y es más ego y más orgullo que otra cosa. Entonces, si tú realmente, que por lo que veo más o menos lo tienes enfocado, quieres dejarlo, pues es muy sencillo. Lo dejas y te vas a Forex. Entonces, ¿tienes que ir directamente a una formación? A ver, siempre es lo ideal. Si tienes esos recursos, es lo ideal. Si no, pues tienes en el canal centenares de vídeos específicos solo sobre Forex, más largos, menos largos, más tal, menos tal, que te hablarán de términos generales sobre el Forex. Entonces, si no tienes alguna formación directamente, que sería lo mejor, empieza por ahí, empieza a consumir contenido. ¿Irás más lento? Hombre, evidentemente. Pero, bueno, te vas a evitar esa inversión inicial en una formación. Y luego, si ves que eso te convence, que también el Forex en general convence a casi todo el mundo y es muy atractivo y muy dinámico y muy divertido, porque lo puedes compaginar con todo, pues ya darás el paso a una formación. Si no tienes ese capital inicial, claro. Justo. Vale. Me ha parecido increíble. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vale. Me llamo Uriol, vengo de Barcelona, tengo 41 años, ¿vale? Un poco más mayor, digamos, de la media que suele estar interesado quizá en este mundo. No te creas. Entonces, te voy a explicar un poquito mi caso. Yo empecé... Bueno, yo soy ingeniero. Llevo más de 15 años trabajando de ingeniero en una empresa multinacional, en un sitio estable, me gusta mi trabajo, pero mi idea es dedicarme a esto profesionalmente en un futuro no muy lejano. ¿Tú qué me recomendarías para los pasos a seguir que tengo que hacer para poder dedicarme profesionalmente a esto? A ver, el trading es el único negocio del mundo que no solo depende de ti, únicamente, da igual lo que haga el mercado, da igual lo que haga Donald Trump, da igual lo que haga Bitcoin, da igual lo que haga lo que sea, que depende de ti poder generar rentabilidad. Todo lo demás relacionado con la inversión no depende de ti. Depende de qué pase con el mercado, depende de... Pues bueno, de factores totalmente externos. Además, el trading es el único negocio en el cual tú puedes ver si lo que estás haciendo va a funcionar y empezar a invertir dinero o arriesgar dinero de verdad cuando veas que funciona. Todos los demás tienes que, como es normal, obvio, pues dedicar tiempo, obvio, dedicar dinero, invertir, arriesgar y demás, y en base a ese riesgo de dinero tú ya vas tirándose de un lado hacia otro. Entonces, el trading tiene esos dos aspectos que son realmente determinantes. En cuanto a tu situación, yo creo que no se puede estar 100% a todo. Yo creo que, y más una persona que tiene responsabilidades, familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser honesto, hay que ser realista y hay que ver qué es lo que más llama la atención. Eso no quiere decir que no se puedan probar dos cosas, que no se pueda tantear dos o tres o cuatro incluso, uso profesiones a la vez para ver un poco, para investigar. Yo no invertiría dinero en varias cosas a la vez, sino que las probaría de forma gratuita y vería qué es lo que me llama más la atención. Así que creo que lo importante es ser honesto y decir, vale, ¿cuál es el modelo de negocio, en este caso de inversiones, que encaja más conmigo, con mi situación? Uno que me involucre más tiempo, uno que me involucre menos, uno más volátil, uno menos volátil, uno que vaya más seguro, otro más a ver lo que ocurre y en base a eso puedes decidir. Vale. ¿Tú cuáles consideras que son las virtudes que tú tienes o que has tenido que ir adquiriendo para llegar a ser rentable o las que deberíamos tener las personas que queremos dedicarnos a esto? Responsabilidad, lo primero, disciplina, visión a largo plazo, no venirme abajo por momentos duros, siempre estar intentando aprender más, abrirme a otros campos, centrarme en mí, mejorar yo como persona. Estos serían los puntos más generales que me han ayudado en el trading. Luego hay aspectos del trading que, por ejemplo, llevar un diario muy específico de lo que he hecho para corregir esos errores, es lo que hablábamos antes, corriges errores y dejas de cometer tantos y empiezas a mejorar, dedicar muchas horas a analizar lo que ha pasado antes para ver lo que puede pasar a continuación, que me guste. Es que eso me gustaba. Y no es lo típico de, no, yo no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby y tal. Me gustaba, pero hay muchas cosas que no te apetece hacer. O sea, no es que yo me levante por la mañana y esté increíblemente feliz de levantarme a las seis y me encante pasarme dos horas haciendo esto o lo otro. Me gusta el concepto en general, pero hay momentos o cosas que no te apetece hacer. Pero ahí entran lo que hemos comentado, pues la disciplina, responsabilidad y demás. Pero por suerte, además, me gusta. Vale, porque yo normalmente dedico unas dos horas al día, ¿vale?, para este tema. Ahora estoy más centrado en análisis en chain y sobre todo en forex, porque ahora estoy con las cuentas de fondeo. Entonces, ¿qué debería hacer para seguir adelante? ¿Centrarme más en una o en otra o podría ir siguiendo con las dos cosas? Si tú puedes compaginar las dos, o sea, eso al final depende de cada uno. Como tienes un trabajo que es serio y estable y esperas aguantarlo más años, tienes familia, me has comentado antes y demás, pues yo he entendido que igual tu tiempo libre no es el mismo que el que yo tenía hace 15 años, que sería lo normal, ¿no? Sin embargo, si te da para dedicar un poco de tiempo a los dos, no estamos hablando de dos estrategias de trading diferentes, estamos hablando de dos métodos diferentes que no se sobreponen uno encima del otro. Son compatibles. Yo la parte de inversión, ¿cómo la llevo? Pues invierto en un tipo de activos o en otros. No me involucro en eso, pero porque yo he decidido no involucrarme en eso porque quiero centrarme solo en el trading, yo. Pero no significa que tú no puedas desarrollar una habilidad concreta de una forma y de otra también. Pero entonces tienes que organizarte muy bien el día, muy bien el tiempo y tener en cuenta que esa visión a largo plazo se acentúa, evidentemente, que no es un problema, ¿eh? Pero, bueno, si divides esfuerzos, pues llegas más tarde a las dos cosas. Es normal, ¿no? No es un problema, pero que sea también claro. ¿Tú cuántas horas sueles dedicar al día delante del gráfico? Porque muchas veces, depende del tipo de trading que haces, estás como muy enganchado o estás un poquito más, digamos, relajado, ¿no? ¿Tú cómo lo sueles llevar esto? Yo, mi forma de operar es muy tranquila, es decir, yo me levanto por la mañana sobre las seis, seis y media, más o menos, depende del día, igual, siete incluso, y lo que hago es, a la media hora que me he levantado, porque mientras que me duche y tal, ya estoy en el gráfico. Entonces, hago una lista de seguimiento para el próximo día, para el día entero. ¿Qué hago? Me pongo alertas. Hay algunas veces que hay tres que están muy cerca y ya tengo que estar más pendiente. Hay otras en las que espero rupturas o lo que sea, me pongo alertas y ya está. ¿Que me saltan alertas? Perfecto. ¿Que no me saltan? Perfecto también, me da igual. A media mañana, como tengo tiempo, preparo una sesión de Nueva York. ¿Qué hago? Actualizo esas alertas que he puesto al principio y veo si de los trades que, o sea, si de los pares que no he estado pendiente, se han formado alguna estructura que ahora sí que me gusta. Entonces, como que, en vez de hacer una lista para todo el día, como tengo ese tiempo, hago dos. Una para Londres y otra para Nueva York. Entonces, paso tiempo. Lo de análisis no es lo que me cuesta, porque analizar son 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. ¿Por qué? Porque llevo 10 años analizando. Entonces, claro. Pero me gusta mucho mirar gráficas. Me gusta mucho buscar patrones. Me gusta mucho también pasar horas haciendo temas, recién los que me va a hacer, para mejorar temas de la estrategia, repasar mis trades. Eso también es gráfico, quieras que no. Y ahora estoy en un momento que, por suerte, gracias a la experiencia, las tareas del día a día no me repercuten con mucho rato. Pero sí que he tenido épocas de igual 6 horas al día durante muchos meses, analizando y mirando, porque esta es una etapa mucho más formativa. Vale, pero tú no sueles poner la orden y olvidarte, ¿no? Tú sueles ponerte la alerta y ver cuándo está ahí, porque a veces tú piensas que va a hacer algo, pero luego el mercado no responde de esa manera. Depende. Por ejemplo, estos días que, además del blog del evento, hemos grabado un día en mi vida haciendo trading. Bueno, pues no es un día 100% realista, porque por la tarde nos teníamos que ir para coger el tren y venir aquí a Madrid. ¿Qué pasó? Pasó que había un trade que estaba como cerca de darse. Y yo no iba a estar en casa, iba a estar en el coche, luego tren y tal. Entonces puse una orden para que cuando el precio pasara por ahí, pues se me ejecutara. Entonces, yo si estoy en casa, estoy pendiente y le doy al botón. Pero si no voy a estar en casa, no me cuesta nada poner una orden y olvidarme. Respecto a los indicadores que usas, yo, por ejemplo, suelo operar con Smart Money y soportes y resistencias, por lo que estoy más cómodo. Pero me gusta mucho aprender. Voy viendo vídeos tuyos y todo lo que puedo para ir sabiendo más. El problema está que hay tantos que al final no sabes si usar más o menos. ¿Tú qué recomiendas? ¿Centrarte en algunos y los otros dejarlo un poquito más? Porque al final... Como menos indicadores, mejor. Es decir, el indicador simplemente lo que hace es coger información que ya te está dando el gráfico y transformarla y darle una forma diferente. En forma de línea, de oscilador, de volumen, de lo que sea. O sea, de gráfico de barras, de lo que sea. Hay muchos tipos de formas de indicadores. Entonces, lo que te va a decir el indicador, tú ya lo ves en el precio. Dicho esto, no significa que no podamos añadir ciertos indicadores para hacer el análisis más visual y para hacer la toma de decisiones menos emocional. Es decir, si tú ya sabes que cuando entres vas a gestionar la posición con una media móvil, tú ya no tienes que estar pensando en el momento en el que has entrado ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No. Tienes la media móvil, pam, 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 vas ajustando y ya está. Y te olvidas. Eso te quita implicación emocional. Lo que está claro es que la base es la acción del precio. O sea, no puede ser indicadores y luego miro acción del precio. No. Es acción del precio y luego veo si le añado algún tipo de indicador o no. Vale. La última pregunta, Alex. ¿Es mejor operar con cuentas de fondeo o con capital real? ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes? A ver, el capital real es tuyo. Entonces, tú tienes todo el control y toda la decisión respecto a eso. La cuenta de fondeo te pone muchos peros, muchos condicionantes. No vas a poder hacer lo que quieras porque te pone límites de operaciones, máximos, mínimos, pérdidas y demás. Entonces, tú ahí no puedes desarrollar una estrategia de trading 100% completa o al menos muchas de ellas no puedes llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es mejor? Yo creo que es mejor el capital propio. Pero lo digo yo desde mi punto actual. Si yo empezara o volviera hace 5 años o 10 años, ¿qué haría? Ser rentable o cuando fuera rentable iría por la cuenta de fondeo. Porque sería rentable y luego utilizaría esos datos para ver estadísticamente por dónde me estoy pasando, por dónde no me estoy pasando y cuál es la mayor probabilidad en cuanto a pérdida, acierto y demás. Entonces, me aprovecharía del capital de una cuenta de fondeo. Vale. Pues, perfecto. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Que vayan bien. Adiós. Te doy las gracias por la oportunidad de estar aquí presente y quiero ir un poco directo al grano. Así que me gustaría saber cuáles fueron los mayores problemas que tuviste al empezar a hacer trading. Entiendo que empezaste bastante joven y me gustaría saber cuáles fueron esas mayores montañas que llegaste a enfrentar para ver si hay alguna que podamos estar compartiendo. Lo principal es que como que tuve que descubrirlo todo en general. Tuve que descubrir que no había una forma mejor que otra. Tuve que descubrir que todo el mundo me quería vender cosas y yo era simplemente un producto. Tuve que descubrir que lo que importa sobre todo es la parte psicológica. Tuve que descubrir que si me uno a una comunidad puedo avanzar el triple. Tuve que descubrir que lo tengo que adaptar todo a mí porque que venga a fuera y te diga haz esto no significa que por mucho que a él le funcione a mí no va a funcionar. O sea, no fue un problema concreto como cuando perdía dinero me pasaba esto. No, fue un contexto social que era diferente para aquel entonces y que yo tuve que irme dando cuenta de muchas cosas y que eso te ralentiza mucho la progresión. Vale. Una de las cosas que quería preguntarte era la forma en la que diversificas tu portafolio de inversión porque me imagino que no solamente estarás siendo del trading y del YouTube. Tendrás que asegurarte activos o ingresos de diversas fuentes. Sí, yo lo que tengo es un 70% en VT, SP500, es decir, activos que llevo ya muchos años comprando, que son activos seguros en el sentido de que se han comportado históricamente muy bien, más allá de que haya épocas muy duras, como cualquier activo, y ahí es donde yo derivo el 70% del capital que yo tengo. A partir de aquí lo otro lo podríamos dividir en criptomonedas, que sería un 30% y de ese 30% el 80% prácticamente lo tengo en Bitcoin. Del 70% inicial, no solamente índices de este tipo, también son fondos de inversión y activos de este tipo que siguen siendo seguros dentro de que no hay nada seguro, obvio. Así que es un 70-30%. Vale. Y para jóvenes como yo, personas que estemos empezando en este mundo, que ni siquiera nos hemos de pronto independizado, y tengamos la oportunidad de ya estar trabajando, generando ciertos ingresos y querramos empezar a ahorrar, ¿qué nos recomendarías? ¿En qué nos recomendarías invertir para ahorrar ese dinero? Lo mejor es primero tener una mínima base de ahorro, una mínima base. Tienes que asegurarte de que el trabajo que tú haces, de algún modo lo ahorras y lo vas a tener ahí. Eso no significa tenerlo en un banco, eso puede significar ponerlo en una cuenta de intereses y que te den un 3% o un 4%, más o menos, 4 y pico incluso, anual. Y de algún modo tienes dinero que te estará generando poco, pero te estará generando algo. A partir de aquí hay que empezar. Es decir, si vamos a esperar a empezar a que tengamos X dinero, es que entonces o te viene un pelotazo de un día para otro, que no es habitual, o vas a estar almacenando mucho dinero sin que eso te esté generando, porque ¿qué es mucho dinero para cada uno? Entonces, es empezar. ¿Cómo podemos empezar? Pues yo empecé comprando lo más básico, que si Apple, que si Facebook de entonces, ahora ya es meta, que si un fondo indexado del SP500, y vas haciendo y vas comprando, primero será muy poco, dentro de dos meses será un poco más, y dentro de dos años, pues mucho más. Y así, poquito a poco, pues vas construyendo algo que a largo plazo, muy largo plazo, te puede generar unos ingresos muy pasivos que te permitan dejar cualquier trabajo, dejarlo todo, y pues estar ganando X al mes por esas rentabilidades y esos dividendos. Vale. Hay una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, y era que yo llevo años viendo tus videos, viendo tu contenido, y hace relativamente poco tiempo me enteré de la existencia de Trading Lab, y es algo que me he dado cuenta que tú no le haces muchísima publicidad a lo que viene siendo Trading Lab, y me gustaría saber el por qué. Es que me da igual. O sea, no tengo ningún interés, ninguna necesidad, ni de promocionar en exceso, ni de publicitar, ni de enseñar ni lo que tengo, ni lo que gano, ni lo que dejo de tener, ni lo que dejo de ganar. O sea, me da igual. Entonces, yo hago lo mío, pero hago lo mío para la gente. Es decir, yo no tengo necesidad de, si me voy de vacaciones una semana, llevarme al ordenador y grabar cosas. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso y una responsabilidad, y doy lo que me gustaría haber recibido a mí cuando empecé. Entonces, como a mí tampoco me hubiera gustado que hubiera un tío comiéndome la oreja, con que tiene una formación, no tiene no sé qué, pues no lo digo. Simplemente porque no me hubiera gustado. Quien quiera saber más sobre mí, ya buscará, ya investigará, ya le llegará de algún modo. Así que las personas que entran en Training Lab son las personas que realmente quiero que entren, porque son personas que han tenido ese interés extra, que se han movido y que han buscado una forma de aprender. Son personas que luego cuando entren se encontrarán con personas que son como ellas. Eso no quita que en momentos determinados se pueda hacer un lanzamiento, una oferta, obvio, nada más faltaría. Pero no tengo esa necesidad y lo hago adrede. Y te quería preguntar la forma en la que equilibras tu vida personal y la profesional. O sea, me imagino que Training Lab te comerá una cantidad de tiempo. El hacer trading también te come un montón de tiempo. ¿Qué haces tú con tu tiempo? Por decir así, ¿cuál es tu sillón? ¿Qué es lo que haces que de pronto te desestrese o que tengas un mal día pueda medio solucionar el día? Yo en general estoy la mayor parte del día trabajando. Me levanto por la mañana y lo primero que hago, de hecho estamos grabando ahora un pequeño blog. Bueno, ya lo hemos terminado. Ayer estuvimos grabando un blog de un día en mi vida, más o menos. Y lo podréis ver mejor, ¿no? Pero yo me levanto pronto y ya lo primero que hago es gráfico. Entonces, luego tengo otras tareas como Training Lab, temas de YouTube y demás. Y en general lo que hago es trabajar durante todo el día y en la parte final pues intentar desconectar de algún modo. Y pues quedar con un amigo o estarme en casa tranquilo. No sé, también me gusta el trabajo y estoy en una etapa en la que lo que siento es que quiero trabajar más y más y no tengo la necesidad ahora mismo de buscar o de escapar o de otra cosa. ¿Y qué consejo le darías a alguien como yo, a un joven con muchas ganas de aprender y de salir adelante? Le diría que tenga la visión esa a largo plazo, que trabaje, que sea muy disciplinado, que tenga objetivos claros, que se ponga metas y objetivos para llegar a esas metas, que las vaya revisando, que sea muy reflexivo, muy analítico, que se centre mucho en mejorar como persona. No por un objetivo monetario o un objetivo material, sino por ser mejor persona, porque eso al final es lo que te termina llevando, o al menos es lo que yo creo, al lugar donde te mereces. Así que que se centre en el desarrollo del mismo, pero con mucha disciplina, mucho trabajo y sobre todo eso, claridad de objetivos y metas, que es lo que te lleva y el motivo por el cual haces las cosas. Y ya para terminar, ¿en algún momento llegaste a tener problemas con tu familia al estar en la universidad, pero en realidad meterle muchísimo más tiempo a estudiar trading, o al dejar después la universidad para dedicarte de lleno al trading? No, al contrario. Siempre me apoyaron mucho, entendieron y creo que fue su forma de educar y de enseñarme, que no en cuanto a hagas lo que hagas te va a ir bien, sino en cuanto a, bueno, si crees que esto es lo que tienes que hacer o es lo que te apetece hacer, pues nosotros te apoyamos, es la decisión correcta en este momento, y si en algún momento necesitas algo, pues seguiremos aquí, te volveremos a apoyar. Entonces nunca he tenido ningún problema, ni ningún contratiempo, ni nada. Bueno, pues esas han sido mis preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.